Damos la bienvenida a la inauguración del nuevo mirador del Valle Carvajal en el marco de la obra Miradores de los Guadalajos Estamos acá en la inauguración de una obra de 50 destinos en este mirador con este marco increíble, maravilloso Guerra del Fuego fue una de las provincias que más creció, que más se desarrolló en nuestros 4 años que más turistas recibió, una de las estrellas del programa de previaje también así que queríamos estar con el gobernador, con todo su equipo acá en Ushuaia, de alguna manera celebrando el momento que vive el turismo Queremos hoy agradecer al Ministerio de Turismo de la Nación, a Matías Lama y a su equipo y felicitar a nuestra gente del Infoetur por este lugar que es muy especial un mirador hermoso para que los foinos y las foinas, los argentinos y cualquier persona del mundo que venga a visitarnos pueda disfrutar de esta maravilla es una obra de infraestructura que se suma a tantas otras para que el mundo entero venga a nuestra querida provincia de Tierra del Fuente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!